¡Hola a todos, compañeros! Bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Bueno, tenemos mucho hoy por delante, mucha chicha aquí, no sé cuánto tiempo vamos a estar, la verdad. Y sé que bastantes de vosotros me esperabais el martes o el miércoles, pero la verdad es que he necesitado mi tiempo para procesar las cosas, no quería precipitarme y a mí me daba la sensación el otro día de que si hablaba antes de tiempo o ahí en el calor del momento no iba a tener como asentada la información, todo el bombardeo de información y no iba a saber explicarme como yo quería explicarme de todo lo que tengo que explicarme y entonces por eso preferí reposar y venir mejor con la calma. Por si alguien no sabe de qué estoy hablando, que me extraña, pero bueno, si alguien ha estado metidito debajo de una piedra estas semanas atrás, me estoy refiriendo a... iba a decir directo, no, al evento, al evento Behind the Sims Summit que se llevó a cabo el pasado martes, día 18 de octubre. 18 de octubre era nuestra fecha horizonte desde hace como un mes y ahí como ya os vengo diciendo todo este tiempo, pues yo sentía, bueno, yo sentía al igual que mucha otra gente, ¿no? Pero sí parecía que de verdad podría ser el momento en el que se anunciase el futuro juego de los Sims. Yo creo que nunca nos habíamos visto con tantas papeletas como esta vez, las posibilidades eran súper reales y sí que se esperaba que se hablase también de los Sims 4 y del futuro de los Sims 4, pero a pesar de eso, pues lo he dicho, se veía muy posible el tan esperado anuncio y vaya que a las pruebas me remito, ¿no? Lo que pasa es que yo, una vez acabo el stream, pues eso, con toda la información que se fue dando, todo lo que fue pasando, todo lo random que hubo ahí en el medio, René y demás, digo, a ver, Sima, procesalo todo, asume lo que has visto y luego hablas, porque es que me quedé con una sensación muy extraña, de verdad, muy rara. Y de hecho los que me escuchéis en Sima entre bambalinas este mes, el día 31, sí, lo vais a ver, lo vais a escuchar, mejor dicho, porque el directo me lo vi con el micrófono delante para sacar los clips para bambalinas y ahí vais a notar que estoy un poquito que no sé muy bien, ¿sabes? Pero bueno, no reaccionando en un plan exagerado y chillando y haciendo teatro, ¿eh? Mis reacciones ya sabéis cómo son, pero eso. Yo es que hay cosas de la gente que no entiendo, pero era eso, que sensación rara porque sentía que sí, había cosas que sí, pero también había cosas que no, cosas muy en el aire y así en ese momento de terminarse el evento, mi primer pensamiento fue, vale, pero es que estoy como estaba hace media hora y a una hora que han pasado ya, pues para mí, pues casi unas 48 así tirando por alto, sigue habiendo cosas con las que yo no acabo de saber cómo sentirme, la verdad, no os voy a engañar. Y os recuerdo que estoy en el jueves, estoy en la tarde del jueves, por si acaso de aquí al sábado pues se informen de algo, cualquier cosa, yo tengo los datos que tengo a día de hoy que son básicamente lo he visto el martes y la poquita información que se ha podido tener después gracias a la entrada de la web y tal, ya está. Os voy a ir resumiendo lo que pasó, os voy a ir contando mis impresiones de todo para que entendáis a qué me refiero con las cosas que estoy diciendo y a ver si consigo expresarme bien porque hoy más que nunca quiero que se me entienda perfectamente y no queden cosas por ahí confusas, vale. La pausita de publi temprana, hoy va a ser más temprana que nunca, pero es que si no la hago ahora, luego no sé si voy a encontrar algún momento y estamos casi a fin de mes y hace falta hacer la pausa. Así que venga, voy con ella, no os vayáis que vuelvo ahora mismito y dentro anuncios si tenemos alguno disponible en 3, 2, 1... Bueno, así a grandes rasgos, si estuvisteis aquí la semana pasada, sabréis que la expectativa que yo tenía o las previsiones que yo tenía más o menos eran que en ese directo, porque yo en todo momento di por hecho que iba a ser un directo, por eso mi bola vio sillones, pero que sí, que claramente se iba a hablar de los Sims 4, del contenido para el futuro próximo de los Sims 4, incluso a lo mejor algo ya de cara al 2023, que ahí mira, bien acertaba estuve, dar la bienvenida a los nuevos jugadores, patatín patatán, y yo os dije, yo sí creo que en un último momento van a anunciar un futuro juego, llamémosle X, sobre todo para zanjar rumores, para hacer una cosa ya oficial, porque sí que en ese momento ya era un hecho que el futuro juego, es que digo futuro juego por no llamarlo, ¿sabéis? Pero que ya estaba claro que llevaban desarrollo esto por lo menos desde 2018 o más o menos esa era la información que podíamos tener, y entonces sí, pues yo pensaba que básicamente como confirmación oficial se podía dar, pero ya os dije que yo no creía que se fuese a presentar en plan, toma bomba, los Sims 5 están aquí y tal, no pensaba eso porque entonces los fans de los Sims 4, los justicieros, los lasaña, tú sabes, iban a entrar en pánico pero rápido. Entonces, se tenían que asegurar muy bien de que quedaba claro que los Sims 4 seguía adelante antes de entrar ya con el futuro juego y tal, incluso os dije, tal vez aprovechen esto del behind the Sims, para dejarlo como eventos recurrentes, como una cosa que se pueda repetir, claro, yo pensando que iba a ser un directo un poquito más corriente, no sé cómo decirlo, ¿no? Digo, bueno, pues que se vaya a quedar, vayan presentando cositas, ya nos hablarán más y tal. Bueno, acertando y no acertando. Pero mi previsión así a grandes rasgos era esa. Y es verdad que personalmente yo tenía poca ilusión, es una cosa que me da bastante pena porque me hubiese gustado llegar más ilusionada, más entusiasmada a un posible anuncio de esa magnitud, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero es que mi deadinsismo ha llegado ya muy lejos. Yo ya no puedo salvarme, es muy tarde para mí. Y esto es al final una cosa que yo no puedo controlar, ¿no? Un sentimiento que yo no puedo controlar. Entonces, pues así estábamos. Mi situación era esa. Entonces, como os dije el otro día, no nerviosa, sí curiosa, pero realmente lo que sí que esperaba yo era ver algo que indicase ya el final de los Sims 4. Eso sí lo digo, no es secreto para nadie, porque este despropósito ya es hora de que vaya acabando, ¿no? Ya es mucho tiempo. Bueno, pues después de decir yo todo aquello, fue cuando empezaron a salir ya más informaciones de que en el evento iba a estar también, bueno, los juegos de móvil, ¿no? Que si el freeplay, ¿qué tal? Que si iba a haber presentadora, que si un grupito de baile, que si no sé qué. Y ahí me dije, pues nada, ¿será que lo que van a anunciar en la parte de los Sims 4, que no hubiera sido incompatible tampoco con el anuncio de los Sims 5, pero digo, pues van a anunciar que la parte de los Sims 4 pasa a ser multiplataforma y tal, yo qué sé, me cuadraba, ¿no? Luego entro más en esto. Pero, ostras, tanta performance y tanta historia, pues eso, algo tocho tenía que ser, aunque eso se dijera, algo tocho tenía que haber, y yo seguía pensando que había una probabilidad muy alta. Cuando el martes empezó el directo, y yo vi ya para empezar que no era directo, y que la presentadora empezaba tan claramente diciendo los Sims 4, los Sims móvil, los Sims Freeplay, ahí confieso que me temí lo peor, porque digo, mira que si se han marcado aquí una promo, que han gastado aquí todo el dinero que tenían para todo el año, en hacer un anuncio multitudinario, ahí cundió un poco el pánico, bueno, cundió el pánico, ¿me entendéis? Pero bueno, también lo pensé, digo, tampoco van a soltar la bomba así al principio, ¿no? Lo que os decía antes. Pero sí que la pinta que vi esa primera, pues sí, me hizo dudar, porque yo ya os digo, en mi cabeza esto iba a ser algo más serio, no sé si decir serio, un directo, un directo con los productores de los Sims, más tranquilamente, explicando un poco el futuro, ¿no? Entonces, pues sí, lo que vi me descuadro, me descuadro bastante. Luego ya, pues sí, salió un productor a dar la bienvenida a los nuevos jugadores, que ya sabéis, ¿no? Esto ahora es Freeplay, va a llegar mucha gente y demás. Aquí os voy a hacer el resumencito ya, porque lo tengo todo apuntado, intentaré ser breve. Sale este señor tan majo con barba, y ahí llegó el momento que yo veía claro de apaciguar un poco por lo que pudiera pasar después, ¿sabéis? Y dijo que se venían actualizaciones mensuales, que ya veremos, más contenido, más packs y más kits. Esta frase es que yo me la veía yo casi obligatoria, porque si no, ya os digo, es que más de uno se iba a llevar las manos a la cabeza y no era plan, ¿no? Había que asegurar que los Sims 4 sigue antes de nada para calmar un poco a la audiencia. En fin, mi opinión en este punto me la ahorro, porque ya os la sabéis, así que ¿pa' qué, no? Pero sí. Ahí entra un vídeo así, bien montado, enseñando cosas que se pueden hacer con los Sims y tal, y ahí sale la frase, cito textualmente, el futuro se vuelve más brillante con cada season, con cada temporada, con cada season. Salen las portadas de las últimas seasons, esta es la de verano de Sims, la de las luces, etc, etc, lo que hemos tenido. Y ya te dicen, y hay mucho más por venir, y plantan ahí unas imágenes de conceptos en las que pone nuevos mundos, nuevas construcciones y nuevas formas de contar las historias de tus Sims. Se marcan ahí unas cosas pixeladas en plan super redacted, que ya veremos si es que era el título de lo que sea, no sabemos, y que esperemos más cosas próximamente, ¿no? Bueno, lo único claro en esta parte es que el año que viene tenemos dos expansiones, porque así lo dijo la presentadora, y a ver, se puede teorizar mucho con las imágenes, ¿no? Con lo que fue apareciendo ahí, pero esto ya sí eso para otro día, porque a mí mucho no me interesa, y bueno, que ya veremos por dónde nos sale. Yo confieso que las imágenes de los conceptos de mundos no las vi, no me enteré cuando salieron, supongo que estaba hablando o algo con lo de Bambalinas, pero no las vi, y luego no paraba de cruzarme con ellas por Twitter, y digo, pero esto de dónde sale, ¿dónde está que yo lo vea? Digo, pero esto no era de la parte de lo del Freeplay, porque yo no lo he visto. Y me tuvo que decir mi amigo Sergio, minuto tal. Luego ya, cuando me he repetido el directo, lo he encontrado sin problema, ¿no? Pero en ese momento, yo es que digo, es que no sabía ni por dónde me daba el aire, de verdad. Y bueno, al terminar esa parte, la gracia del asunto fue que el vídeo ese terminó con un... sonaba un ruidito de bebé. Entonces ya nos podíamos ver venir un poco, que eso iba a ser algo, que luego irían a decir algo, y bueno, pues eso. Luego empiezan ya con los momentos estos random que no interesaban a nadie, una muchacha entrevistando a gente por la calle, se siente muy bien, y tal. Y después pasan ya a Lindsay, cuando sale Lindsay, sabes que se viene algo, ya os lo dije yo la semana pasada. Y sí, aquí la primera cosa que realmente yo consideré un poco interesante, y es que resulta que los Sims 4 va a colaborar con una cosa, perdonadme, porque yo no sabía ni lo que era en ese momento, que se llama Overwolf, y se va a crear una plataforma desde la cual se va a poder descargar contenido personalizado y mods, pero de manera oficial. Entonces, digamos que va a pasar ese filtro, va a ser un lugar con soporte, un lugar seguro, digamos, para poder hacer estas descargas, y eso, tenerlo todo ahí en un sitio. Viene con controversia el tema, porque, al parecer, algunos de los creadores que se han seleccionado para este programa, que por lo visto está todavía como un poquito en fase piloto, en versión de prueba, pues son personas de las que han estado saltándose las normas un poco a la torera, ¿no? ¿Os acordáis de la polémica esta que lo hablamos aquí hace unos meses, que fue como, pues eso, la polémica más grande, ¿no? De los creadores de contenido, que no liberaban el contenido gratis, lo de los paywalls y demás, pues eso. Entonces, bueno, interesante, pero se ensucia un poco el tema por este motivo, porque ahí hay cosas que no se entienden muy bien, como si hay gente que ha estado incumpliendo tus normas, ¿qué haces? No les castigas, sin embargo, les premias con esto. En fin, pues eso, ya veremos cómo sigue la cosa, pero de momento, así está esto. Después de esto, ya llegó mucho momento también de vídeo de los Sims, es un juego en el que puedes hacer esto, aquello, no sé qué, vídeos de este tipo, ya sabéis. Y yo aquí hubo un punto que digo, si es que esto parece un evento de aniversario, es que podía haber sido perfectamente el evento de 20 aniversario, el del jacuzzi, porque era eso, era como un homenaje a la saga, no sé, no entendí muy bien qué pintaba eso ahí, digo, pues igual sí que están haciendo como una especie de incluso despedida para empezar algo nuevo, no sé, una cosa un poco rara, pero en fin, sale una cantante que no conozco, el grupito este de baile, ahí hacer su performance y en fin, cosas de estas que no eran muy relevantes, al menos para mí. Y ya entran a hablar de novedades de los Sims móviles, de los Sims Freeplay, que aquí la verdad es que yo no me he quedado mucho con la copla, porque no me interesa, pero si os digo que en alguna cosa así suelta que he visto es que casi me parecen más interesantes los, o sea, resulta más atractivo y más completo el juego del Freeplay o el móvil, no sé cuál era, pero más que los Sims 4, o sea, cosas en las que destaca más y dices, bueno, pero a ver, al final, ¿cuál es el juego principal? Si es que no se sabe, pero bueno, eso. Sale también un vídeo con clips de creadores de contenido, por supuesto, cero unidades de hispanohablantes y ya el siguiente punto importante, que fue el que de verdad es el más importante, que es del que más quiero yo opinar hoy, porque volvió Lindsay, cuando sale Lindsay, insisto, es porque se viene el otro 8, y ya empieza ella a hablar y anuncia el futuro juego de la saga La Nueva Generación, que de momento se conoce con el nombre de Proyecto René, y aquí hay mucha trama, así que me lo voy a saltar un momentín para contar ya el último anuncio y luego lo retomo ya en profundidad después y hasta el final. Bueno, al final del evento apareció un pequeño teaser que venía a confirmar que en 2023 tendremos los bebés mejorados, y a ver, la verdad es que no dicen que sea una actualización, creo que no lo dicen, pero bueno, lo asumimos, no quiero yo pensar que esto pueda ser contenido de pago de ninguna manera, vaya, damos por hecho que será una actualización y que, pues eso, lo que tendría que haber sido ya hace mucho tiempo, lo que pasa es que, claro, estoy desconfiante porque, y en esto coincidimos muchos por lo que veo en Twitter, es que ese bebé se veía muy grande, o sea, casi parecía un infante en pañales, y a mí me preocupa que sea tamaño infante o casi tamaño infante porque hayan querido reciclar animaciones o vaya usted a saber por qué, espero que no, espero que esté bien desarrollada la cosa, que salga más pulida que cuando salieron los infantes porque es que es insufrible jugar con los infantes, venga, trona para arriba, trona para abajo, en fin, y después de ocho años tiempo han tenido, ¿eh? de hacer bebés en condiciones, así que, no sé, ni me decía, quiero confiar, pero ya sabéis, también os digo una cosa, yo no sé si esto se ha comentado o lo ha notado alguien, creo que no, pero cuando he ido a ver otra vez el directo para coger mis anotaciones y venir a contaros, me he dado cuenta de que el vídeo del evento que está resubido lo tienen dividido en capítulos y en ese tramito del final con el bebé gateando le tienen puesto el nombre de Infants Teaser, de Teaser, Infants No Babies, y me parece raro porque claro, Infants, Infants, no sé cómo se dice, no es el concepto de Infantes porque eso sería Toddlers, ¿sabéis? Entonces, no sé si es simplemente que lo han nombrado así y no hay que darle más vueltas o que vayan a meter ahí una etapa nueva, me parecería una tontería como una catedral sacarse de la manga una etapa entre bebé e infante, eso sí que yo os lo digo, en mi opinión, ¿eh? Porque, hombre, estuvimos tres años pasando de bebé a niño directamente y ahora que les de por añadir dos etapas entre medio, sabiendo también que hay otras etapas que necesitan más, en fin, no sé, no sé, o al menos no que necesiten una entre medio sino más diferenciación que en vez de ponerse a mejorar cosas más útiles se pongan en eso, a mí, a mí, repito, me parecería muy tonto, pero eso, que los bebés o lo que quiera que sea vienen mejorados en 2023 y ya veremos, luego yo apuesto a que se montarán un pack o un kit para sacarle rentabilidad que ya sabéis, yo apostaba por bebecitos bonitos pack de accesorios, sigo pensando que los packs de accesorios van a volver, lo llevo diciendo mucho tiempo, no me bajo de esa, pero bueno, si no, pues un kit, pero ya sabéis que yo llevo mucho tiempo pensando que los bebés si se actualizan para la base tendrán lo básico y luego ya la ropita fancy, los juguetitos y tal pasando por caja, yo lo veo una jugada muy EA y creo que va a ser lo que pase, vamos. También te digo, ok, y los bebés me parecía necesario porque es una cosa que es extremadamente simple y básica y ya iba a ser de vergüenza si se cerraba los Sims 4 sin añadir aquí una mejora de los bebés, ¿no? Pero a estas alturas es que tampoco os penséis que unos bebés no se arreglan nada, o sea, tenían que estar porque tenían que estar, pero que tampoco va a ser esto la panacea, ¿sabéis? En fin, bueno, veremos lo que he dicho. En 2023 ya veremos. Entonces, ahí acabó el directo y yo pensé, vale, Sima, recapitula, ¿qué es lo que han dicho? ¿Qué has visto? ¿Qué vendrá contenido próximamente para los Sims 4? Cosa que se esperaba, correcto. La nueva season, que imagino que se anunciará pronto, pero que en mi opinión ya va tarde y que realmente no han dicho nada de esto, ¿vale? Actualizaciones en 2023, o sea, bueno, claro, se suponía, ¿no? Quedan tres meses para 2023, pero algo concreto, algo de lo que esperábamos porque sabemos que queda pendiente, tipo la actualización del lore, lo de los pronombres en el resto de traducciones, o algo así, o algo más rollo vamos a intentar arreglar el juego de alguna manera o para que veáis que estamos comprometidos o algo, no, bien. Los Sims 5, vale, el anuncio queda hecho, los Sims 5 está, pero en una fase muy muy temprana, lo cual me plantea mis dudas que ahora os voy a contar, entonces realmente hemos sacado algo de este evento, de verdad que mi cabeza echa un lío en ese momento, ¿eh? ¿Mal evento? No. ¿Buen evento? No. Bueno, voy a entrar a desarrollar ahora todo ya, ahora sí, ahora ya sí que se viene, mi opinión sobre René, mi opinión sobre lo dicho o no dicho de los Sims 4, más cosas que quiero comentar, la comunidad que no se va a librar, etc, etc, pero, aunque he dicho antes que no, pero mira, sí, porque ahora mismo sí me viene bien, permitidme una segunda pausita de publi y ya venimos con la traca y ya de tirón, venga, 3, 2, 1, bueno, empiezo. A mí me está dando la sensación, hoy me estáis notando que hablo como un poco más sosegadita, pero es que como sé que me queda buen rato por delante, estoy intentando no forzar, es eso simplemente, ¿vale? Por si alguien me oye extraña y se lo está preguntando. Bueno, a mí me está dando la sensación de que de este evento la mayoría de la gente ha salido, vamos a decir, contenta, eliminando aquí a mis socios de Add Inside que nosotros ya vamos por otro lado y estamos más de analistas que otra cosa, pero sí en general como buena sensación, ¿no? porque haya pasado lo que haya pasado en ese evento, cada uno ha interpretado lo que ha querido interpretar y me resulta muy muy curioso porque yo creo que aquí cuando iba a llegar el martes todos pensábamos como no anuncian los Sims 5 va a haber un dramón, pero como lo anuncien también va a haber un dramón porque el equipo justiciero pues ya sabemos la que va a liar, ¿no? Los Sims 5 se ha anunciado, es que aquí no hay debate posible, los Sims 5 se ha anunciado, se ha presentado con el nombre que tiene su proyecto porque todavía es un proyecto y no es un juego completo que en este caso es René como los Sims 4 fue Olympus pero se ha anunciado, entonces no lo llaméis Sims 5 si no lo queréis llamar Sims 5 porque, hombre, es que realmente tampoco sabemos si le van a dar otro nombre y es que quién sabe, a lo mejor nos sorprendemos y cuando llega el momento se llama de otra manera pero la nueva generación el nuevo juego que ves después del 4 que en este punto se conoce como Proyecto René se ha anunciado incluso se ha visto visto del verbo ver se ha visto y una pinceladita que ya es más de lo que yo pensaba también os digo pero ahí está bueno pues de alguna manera la gente que no quería saber de Sims 5 se las ha ingeniado para mantenerse en sus 13 de que en los Sims 5 no se ha anunciado yo alucinando de verdad que puede gustar más que puede gustar menos que puede que lo que se ha visto o lo que se ha dicho no te interese o te plantee dudas yo ahora mismo os voy a contar las mías eso me parece perfecto que se tenga una opinión pero es que el futuro juego se ha anunciado es que no entiendo el negacionismo no lo comprendo y yo estos días entraba a Twitter y leía estas cosas unos diciendo que si era un proyecto aparte que si era una herramienta de no sé qué que si era una expansión de los Sims 4 que si a mí hasta que no me digan que esto es los Sims 5 yo digo pero esta gente donde está en la comunidad de los Sims Saturno es que hemos visto todos el mismo evento yo no lo comprendo no lo comprendo por eso el otro día os dije en Twitter que como aquí todo va por épocas y todo evoluciona nosotros en nuestro vocabulario también lo vamos a hacer y ahora mismo tenemos una serie de términos para identificar diferentes segmentos de la comunidad en base a sus comportamientos y sus pensamientos y eso véase la población lasaña y de cara al nuevo proyecto pues inauguramos también nosotros un nuevo término para aquellos que niegan la existencia de cualquier cosa más allá de los Sims 4 y haciendo honor al nuevo proyecto y por el poder que yo misma me otorgo a partir de ahora o a partir del día que lo tuitee mejor dicho se les conoce con el nombre de renegados bautismo en inglés renegades no lo olvidéis porque esto lo usaremos lo usaremos bueno pero en serio insisto que me parece muy tonto negar una cosa una evidencia tan clara porque es que es una cosa que o sea es que no es ni siquiera una evidencia es una es un hecho es una cosa no sé no sé que se gana con esto de verdad que no lo sé y gente incluso enfadada debatiendo hay una cosa que no tiene debate posible es como discutir que el cielo es azul pero bueno dejando a un lado este absurdo os voy a dar mi opinión sobre el proyecto René y sobre las dudas que a mí me atormentan y a ver René dicen que es por renacimiento no como de renacer de renovación que va a introducir formas de jugar completamente nuevas herramientas más flexibles tal y cual y va a ser un juego al que se podrá jugar solo o de manera colaborativa lo estoy leyendo con otras personas en dispositivos compatibles por lo tanto por lo tanto no tan lejos de lo de la multiplataforma ¿sabéis? porque en el vídeo que mostraron sí que se veía como había dos personas que estaban decorando una casa de manera simultánea pero también se veía como se podía hacer lo mismo desde un ordenador que desde un móvil entonces esto pues ahí está ahí está luego esto al parecer va a tener elementos de personalización tipo rueda de color estampados y demás ya sabéis los muebles se van a poder redimensionar es una cosa más producida ¿no? una cosa más producida que recuerda sospechosamente muy sospechosamente a lo que mostró ya para lives en sus inicios curioso curioso esto me parece que es una cosa que pensamos todos cuando lo vimos vaya y también os digo veis como competencia siempre es buena porque si uno intenta superar al otro en cada movimiento que hace pues al final la subida de nivel es general ¿no? beneficiados nosotros pero bueno eso que tiene bastante buena pinta gráficamente leo mucho comentar que hay gente que dice que es feo a mí la verdad es que me pareció bastante guay la estética no sé yo las seguía viendo no súper realista pero más perfeccionada que los sims 4 no sé en ese aspecto yo la verdad que no tengo queja la interfaz estoy segura de que variará mucho de lo que hemos visto a lo que vaya a ser la versión final pero tampoco me disgustó no sé yo no lo vi mal pero claro una duda me invade y es que el juego no te dicen que sea puramente online de hecho lo pone claro en la web te dice podrás jugar solo o de manera colaborativa que esto ya sabéis que era una de mis mayores preocupaciones pero claro lo que hemos visto hasta ahora no es nada más que un modo construcción vale que era solamente una presentación vale que el juego está en una etapa muy temprana de desarrollo eso yo lo entiendo que era solamente el sneak peek pero yo necesito saber cómo se va a aplicar eso del modo colaborativo en un modo vivir en un gameplay y en un juego de los sims al uso y si existirá la opción o si ese crossplay se va a ceñir solo al modo construir es lo que a mí me interesa el gameplay y el saber cómo lo enfocan porque al final esto es un juego de los sims y la cosa es lo que digo que sí que era solamente una presentación pero a mí me resulta bastante extraño que lo primero que enseñen de su nueva generación sea el apartado de construcción porque estamos hablando de EA no estamos hablando de por ejemplo el caso de Paralives no estamos hablando de EA anunciando su quinta generación de sims no es cualquier cosa y no sé se me hace muy raro la verdad y me hace temer cosas inciso cuando digo palabras como temer miedo y derivados y tal sabéis que me mantengo en mi opinión de que yo no voy a comprar los sims 5 o al menos no en sus primeros años por las razones que ya sabéis porque ya os he contado no tiene por qué salir mal no tenemos por qué mantenernos negativos claro que no no tiene por qué repetirse el desastre de los sims 4 no tiene por qué tener no tiene pero yo en lo personal yo 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 he perdido esa chispa entonces ya voy a ir siempre con la desconfianza por delante y tengo que ver muy bien cómo son las cosas antes de decidirme a meterme de lleno de hecho es que ahora mismo no tengo ninguna idea de hacerlo si me la haces una vez la culpa es tuya si me la haces dos la culpa es mía sabéis a mí reconquistarme no es fácil entonces hablo siempre desde mi postura de no voy a comprar los sims 5 pero tengo mi opinión y aquí estamos para darla entonces teniendo eso claro retomo diciendo que si quizás yo he hecho un poco en falta el saber más del tema online del modo vivir aunque fuese simplemente otro concepto o simplemente un par de frases de la idea solo eso la idea que tienen en esa parte para estar segura de que no se está planteando de la misma manera que se planteó Olympus de primeras parece que no pero no estaba de más explicarlo un poco sobre todo insisto enfocado al modo vivir porque yo no sé si os acordáis de que cuando hablamos de Olympus yo os conté que de hecho ese fragmento del podcast lo rescaté en Twitter hace poco cuando empecé a sospechar que se podría hablar del juego de los sims 4 como multiplataforma y eso que Olympus se propuso como un juego que iba a ser en principio para ordenadores pero que podría expandirse al resto de plataformas porque esa base iba a ser una cosa que se pudiese ajustar a otras plataformas pero claro eso penalizaba al final al modo vivir y eso es que no se aleja tanto de lo que hemos visto sobre el modo esto de construcción que se puede hacer a la vez en un ordenador y en un móvil y eso lo cual a su vez también me crea dudas porque entonces los sims 5 o Rene o como queráis va a ser un juego que se pueda jugar enteramente en un móvil también mala pinta si es así en mi opinión pero repito lo he dicho antes quizás esto solo aplica al modo construir y en ese caso pues bueno ahí lo veo más lógico o más viable al menos pero no sé dudas 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 también sobre la manera que tendrá de expandir el contenido porque si esto va a funcionar también en móviles será tradicional será rollo micropagos para que volvemos a lo mismo para que sean cosas que se puedan tener en todas las plataformas y funcionen en todas las plataformas esto es una cosa que me inquieta bastante luego también si el modo construir va a tener una importancia tan excesiva que le acabe restando a lo que de verdad interesa en un juego de los sims ¿no? y si el tema online tiene más peso del que parece si puede acabar perjudicando al gameplay a la inteligencia de los sims al desarrollo es que queda mucho por saber entonces en ese sentido y repito que soy consciente de que simplemente fue un anuncio y una primera pincelada pero precisamente por eso yo me siento un poco igual que estaba antes simplemente el juego está anunciado de manera oficial esto es la única parte que no podemos negar por mucho que algunos empeñen pero ya está yo siento que no tengo no siento no es que no tengo la información que a mí me interesa para decidir si esto es un juego como yo considero que es un juego tradicional de los sims o no y sabéis que eso es una de las cosas que más tiempo llevo repitiendo que a mí me daba la sensación de que los sims 5 iba a romper mucho con lo que conocemos de la saga hasta este momento y hoy por hoy no resuelvo mis dudas y yo hace mucho mucho tiempo pero muchísimo o sea muchísimo subí un episodio del podcast pero os estoy hablando de cuando los números de los títulos tenían todavía solo una cifra o como mucho dos pero empezando por uno y yo ahí planteaba que si los sims fuera un juego online como sería la cosa y yo misma dije yo puedo imaginar algo tipo por poner un ejemplo Stardew Valley en plan tú tienes tu granja viene un amigo a ayudarte a construir que ese momento online pues no lo vería tan distanciado de un juego de los sims porque se limita solo a ese aspecto a construimos juntos porque luego tú ya puedes seguir en tu partida como siempre pero si la cosa va más rollo GTA tipo mi sim es mi avatar y lo muevo por los mundos pues ya corremos el riesgo de caer en el jabotel que ese era también uno de los temores más grandes de la comunidad y yo insisto en que se ha dicho que bueno al menos en la web que el juego se podrá jugar en solitario o de manera colaborativa sí pero vuelvo a lo mismo esa manera colaborativa es algo más allá del modo construir hay que saber hay que saber porque si no o sea un mismo modo construir lo veo fácilmente apto tanto para online como para offline pero un modo vivir no tanto no tanto y a mí me inquieta pensar en que esto podría restar a la inteligencia de los sims y a ese desarrollo de los sims y de la base como tal y que pueda pasar lo que pasó en los sims 4 cuando se descartó Olympus es que son muchas dudas muchas cuestiones y si el juego está en una fase muy temprana de desarrollo correcto pero creo eso que simplemente una pequeña explicación algo más amplio de la parte que más interesa aquí que son los sims y la simulación de vida no de construcción para la presentación de una quinta entrega de los sims pues hombre es importante y eso no me lo están dando entonces por eso os digo que un poquito fría sí que me he quedado no os voy a decir que no no me voy a inventar cosas porque es así que me parecerá estupendo si van enseñando el progreso poco a poco insisto que el concepto de behind the sims a mí me pegaría estupendo para eso como os dije el otro día pero que lo hagan que sea cierto con claridad con transparencia que nos enseñen porque entonces sí que será muy interesante ir viendo ese proceso de desarrollo y cómo se van planteando las cosas y sobre todo poder dar un feedback mientras está a tiempo eso sería pues la verdad maravilloso por otro lado hay otra cosa que me tiene un poco desconcertada y es lo siguiente cómo puede ser que el juego lleve tan poquito desarrollado si estamos hablando de que desde 2018 ya se suponía que estaban trabajando en esto no lo entiendo no sé si es que a lo mejor nos hemos flipado nosotros pensando esto pero es que hace una semana yo os decía algo tipo que anunciasen los sims 4 o sea los sims 5 no significaría que saliese ya inminentemente pero podría porque esto llevará ya como 5 años en marcha pues mira tú que no es más es que hasta se me hizo raro es que hasta digo a ver si es que igual no tenían ni previsto este adelanto del proyecto René y como han visto que la gente estaba tan segura de los sims 5 no les ha quedado otra y se han pillado los dedos y han tenido que enseñar lo que han podido porque no tenían nada real es que puede ser digo o eso o es que tienen mucho más desarrollado pero se lo han querido guardar cosa que tampoco me parecería lógica porque en ese caso pues podrían haber presentado el proyecto con algo más llamativo más como lo digo más sims no es que no sé hay partes de esto que a mí se me hacen muy raras luego otra cosa si los sims 5 es el proyecto René que es Sunrise y que es Lotus por favor alguien se acuerda de esto como se ha rellenado la entrada esta que se filtró de la web es que estas cosas me quitan el sueño si sabéis decidme o si tenéis hipótesis decidme porque lo ve Lotus y lo ve Sunrise y eso yo ya no lo entiendo y no sé chicos no sé es lo que os he dicho antes los sims 5 se ha anunciado sí muy a pesar de los renegados los sims 5 se ha anunciado con el nombre que sea y aquí no hay discusión que valga ni debate porque es lo que es lo que es es y si esto sirve como luz al final del túnel para alguna gente yo de verdad me alegro de verdad que sí pero no nos ha solucionado las dudas más importantes y lo que para mí es lo peor es que no nos ha dado un horizonte temporal nosotros vamos a seguir en la era sims 4 no sabemos durante cuánto tiempo más yo creo que los 10 años los vamos a alcanzar de sobra súper de sobra y mientras no sepamos pues seguimos sin tener ese algo a lo que agarrarnos ¿me entendéis? entonces me repito y creedme que yo no quiero embajonar a nadie ni quitar entusiasmo a nadie ni nada pero a efectos prácticos estamos igual que estábamos hace una semana otra cosa que me llama mucho la atención es que de los sims 4 tampoco es que hayan dado nada concreto esto a mí me ha parecido muy raro porque mucha gente pensaba que este evento lo que iba a anunciar era una mejora general de los sims 4 que también lo digo tampoco hubiese sido incompatible con la presentación de René pero es que vuelvo a lo mismo habrá actualizaciones ok habrá más packs y más kits pero ostras sabiendo que este evento lo estaba viendo tanta gente que había habido tanto bombo que había tantos nuevos jugadores que lo podían estar viendo a mí me resultó muy extraño que no quisieran anunciar más a bombo y platillo ahí ese supuesto nuevo contenido que tuvieran presentar ahí incluso el nuevo mapa de ruta de la season que venga que a mí poco me importa pero no sé lo veo raro porque al final esto cuándo tendrá que venir es que mucho tampoco puede tardar o viene ya o se lo guardan ya para 2023 y este fin de año lo mantienen a base de los kits estos que se filtraron pero no sé igual aquí me estoy columpiando pero es que esto igual que con lo otro nada nuevo nada nuevo y en este aspecto para la gente a la que todavía le ilusiona los Sims 4 y compra y tal pues casi será más emocionante el día que anuncien la season nueva que el evento este porque lo único claro para los Sims 4 fue lo de los bebés y ya os digo que muy bien pero que ya poquito nos va a solucionar lo de los bebés y luego oportunidad súper desperdiciadísima para haber hablado de cosas que interesan ya de cara a arreglos y de quedar un poco bien no que esa es otra la gente tan preocupada por el mal estado del juego que no quería saber nada de los Sims 5 porque los Sims 4 está tan roto que no lo podemos dejar así y tal esa gente ¿dónde está? chillando porque el año que viene han dicho que hay dos expansiones es que estaba claro es que estaba más que claro y ya como hemos visto que aún tenemos tiempo la inquietud esta que teníamos hace dos semanas se disipa y ya no hay que hacer caso a esto no sé ¿no estabais tan preocupados porque se acababa los Sims 4 y se iba a cerrar antes de que lo arreglasen? pues aplicaos ¿no? lo que tanto estabais predicando estos días no compréis haced presión ahora que sabéis que tenéis margen pero no ya da igual es que vaya tela con esto también es que ostras tenéis margen pero a ver en qué condiciones tenéis el margen ¿no? porque si seguimos perdiendo el tiempo en packs y en historias en vez de ponernos a arreglar las cosas pues se nos viene gorda todavía y luego cuando ven la fecha de los Sims 5 y nos veamos con un juego que se cae a cachos lloramos y volvemos a decir no es que no puede ser esto es caso de estudio de verdad esto es caso de estudio llevo no sé si tres semanas repitiéndolo pero es que estaba segura de que iba a pasar esto y aún soy tonta y me sorprendo de verdad es que no aprendo bueno conclusión que ya estoy casi sin voz ya para terminar en mi opinión mi opinión buen evento no mal evento no ¿hacía falta toma la parafernalia esta para lo que ha acabado siendo esto realmente? pues probablemente tampoco eso sí que os lo voy a decir porque la nueva temporada de los Sims 4 el mapa de ruta lo que sea al final se va a anunciar aparte de esto cuando sea pero aparte de esto los bebés no salen hasta 2023 se podían haber sacado como otra sorpresa de la manga en su momento y hacerlo un poquito más especial como los infantes por ejemplo el resto de la performance hubiese funcionado mejor como evento de aniversario eso no me lo quita nadie de la cabeza el anuncio de los Sims 5 bien pero evidentemente necesito más para poder emitir aquí una valoración simplemente es un anuncio no nos libra de vete tú a saber cuántos años más de infierno con los Sims 4 y entonces pichipicha ¿sabéis? pichipicha repito desde mi punto de vista que yo sé que para la gente que quería los Sims 4 ha sido una cosa emocionante lo sé pero yo tengo mis reservas y ya expuesto ha quedado y dicho todo esto y contadas mis opiniones y mis dudas y planteado todo y mis preocupaciones y demás me callo y no sé qué esperabais de este podcast no sé si esperabais verme igual más motivada quizás no lo sé pero pero en fin así están por aquí las cosas así se las contamos como son ¿no? y ahora vosotros contadme vosotros qué opináis de todo esto qué os pareció el evento si os entusiasma el anuncio de los Sims 5 si no si pasándome todo si sois renegados no porfa no seáis renegados podéis estar más o menos conformes pero renegados no renegados no y yo con esto ya me voy despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado el YoSimmer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de ir os me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!